Alrededor de 200 jugadores de la Escuela Municipal de Baloncesto participaron el pasado viernes en la yincana de Navidad. Contando con las tres pistas que tenemos y seis canatas, podemos hacer seis estaciones, en las que hacemos en cada una de las estaciones, pues trabajamos distintas actividades para que los chavales se lo pasen bien y se diviertan, que es la idea de esta yincana. Repartidos en dos turnos y categorías, la organización montó un circuito de una hora de duración. Y están diez minutos en cada una de ellas, van pasando por las seis. La idea es que haya una hora en el grupo, esté una hora en total pasando por todas las estaciones, por todas las actividades. Los niños, como Samuel, estaban encantados con esta actividad. Bueno, la he probado toda, ha sido tirar los bolos con las pelotas grandes, intentar que la pelota no se me tira por el hoyo, y con un saco, tirar, con el palo saltando por ahí, después un partido aquí y ahí tiros. Falta a Wotama. El partido. Los padres también disfrutan viendo participar a sus hijos. La verdad que está bien que este tipo de actividades que se realizan, como finalización del trimestre, para incentivar un poco a los niños, y sobre todo a los niños de baloncetógenos tan federados. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de la exhibición del patinador profesional Ángel Estrada, del equipo K2. De la animación se encargó la Academia de Baile Fama. Lo que he hecho hoy es traer un raíl, y sobre ese raíl lo que he ido haciendo son ejercicios acrobáticos de deslizamiento sobre el mismo. A la medida que transcurrían los minutos, he ido cambiando las posiciones de los pies de forma más técnica y con más dificultad, e incrementando la velocidad en la medida de lo posible para hacer algo un poquito más espectacular poco a poco. Las sesiones de entrenamientos de la Escuela Municipal de Baloncesto volverán tras el receso de Navidad.